Vamos a tener el 10 y el 11, la carrera de nuestros karting, realizado por nuestros alumnos de las escuelas técnicas. Ha tenido un impulso importante la educación técnica en este último tiempo. Y lo vamos a seguir haciendo. El gobernador impulsa que tenemos que tener la creación de una escuela técnica en cada localidad. Para ello tenemos que trabajar y tenemos que sostener la escuela. Tiene que tener equipamiento específico, tenemos que trabajar con los docentes. Por eso tenemos la primera, otra vez otra nueva, corte de muchos años que no la tenía la provincia, de profesores específicos para las escuelas técnicas. Así que eso sin duda es muy importante porque no teníamos formación de profesores en ETP, no teníamos. Así que bueno, están saliendo las cortes, muy demandado por cierto. Así que eso también hay que avanzar con la formación docente y por supuesto acompañar a cada una de las... ¿Es un proyecto ambicioso en lo personal también? Sin duda. Yo provengo de las escuelas técnicas. Provengo y siempre digo de que uno por lo menos conoce desde el día a día del trabajo que realizan, tantas horas dentro de la escuela. Así que bueno, trabajando fuerte pero fundamentalmente por eso que permanentemente es un eje del gobierno de la provincia, que es incorporar conocimiento porque si no invertimos en conocimiento seguramente el desarrollo de la provincia no se va a dar también. ¿En qué consiste el evento de la costanera? Es una carrera de karting, pero ellos muestran esa construcción personal que lo hacen, una construcción además de un trabajo en equipo, una carrera donde van a tener tiempo, lo que se hace en un autódromo común reducido a 200 metros, que es largo también, y que es en la tarde que van a sortear dificultades, un día pueden no tener la goma, van a tener auxiliando los distintos esquemas, los distintos boxers de equipamiento rápido para que se pudiera dar. Así que sin duda que va a ser una muestra importante, creo que va a ser un día para estar la familia, un día para mostrar qué hacemos en las escuelas técnicas, para que aquel alumno que realmente no tenga decisión probablemente elija una escuela técnica. ¿Dónde y a qué hora sería el evento? El lugar es La Cortanera Sur, 200 metros, a partir de las 19 horas, 10 y 11 de noviembre.